Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo es explicar esto de qué son las funciones avanzadas que vamos a ver en este taller. Y básicamente lo que vamos a ver son las partes dinámicas de una web. Concretamente, para dar un poquito de contexto, WordPress utiliza a través del tema una serie de plantillas dinámicas que hacen que se muestre el contenido de nuestra web. Bueno, entonces eso va a ser lo que vamos a aprender en este taller a crear y a personalizar a través del maquetador de temas de Elementor. Y voy a pasar aquí. Bueno, me han presentado muy bien. Solo añadir una cosita que, bueno, llevo cuatro años ya dedicándome a esto y, bueno, empecé muy jovencita y estoy estrenándome en esta primera World Cup en Cartagena como embajadora de marca de Rayola, que no se ve mucho, pero nada, solo comentar. Y ahí tenéis mis redes y LinkedIn por si queréis echarle un vistazo y encontrarme por ahí. Vale, vamos a empezar explicando, bueno, explicando no, viendo en qué tres partes vamos a dividir el taller. En la primera parte vamos a hacer una diferencia entre las páginas y las plantillas dinámicas. ¿Por qué? Porque antes de entrar a explicar directamente qué es el contenido dinámico, necesitamos saber cuál es la diferencia entre esas dos partes. Lo segundo que vamos a ver van a ser los tipos de plantillas dinámicas que tenemos, las más tradicionales. Algunas las vamos a mostrar y otras vamos a hacerlas juntos, por así decirlo. Y la tercera vamos a ver los Custom Post Types y los Custom Fills, que esto ya es más avanzado, pero lo vamos a ver también un poquito en profundidad al final del taller. Vale, para crearme, bueno, para compartir con vosotros esto, me he creado una web, me he hecho una instalación en LocalVP, que es esta aplicación donde veis que aquí incluso tengo más instalaciones, que es la que vamos a estar utilizando para, que es muy útil, os la recomiendo si vosotros queréis hacer algún tipo de pruebas, e instalar los WordPress, pero sin que esté en ningún hosting, porque esto precisamente esté en Local, pues os la recomiendo que le echéis un vistazo. ¿Qué más vamos a necesitar para estar viendo, digamos, lo que necesitamos en este taller? Por una parte va a ser, vamos a estar trabajando con el tema Hello, que lo voy a mostrar aquí simplemente, que es el tema que vamos a utilizar porque va muy bien con Elementor, es un tema ligero, no trae funcionalidades porque es la idea de este taller que vamos a aprender cómo nosotros vamos a poder meter adicionalmente a nuestro gusto y totalmente personalizando esas funcionalidades manualmente, por así decirlo. ¿Qué más? Y luego de plugins que tengo aquí instalados, pues solamente tengo, bueno, vamos a ver ACF, que eso lo veremos tranquilamente al final del taller, Elementor, Elementor Pro y, bueno, no, este no lo necesitamos realmente y me lo he duplicado yo para tardar un poquito menos en preparármelo. Así que vamos a empezar. Una cosa más, bueno, una cosa que a mí me costaba muchísimo entender cuando yo empecé en esto del diseño web y, bueno, y la maquetación web, era entender la diferencia entre una página y una plantilla. Puede ser muy absurdo la comparación, pero cuando alguien te dice créame una página de entrada o créame una página de blog, realmente lo que se está haciendo, bueno, en este caso hablando de Elementor, es tú tienes que crear una plantilla de blog, no tienes que crear una página literalmente y maquetarla y editarla con Elementor. Esto era un poco confuso, entonces voy a intentar explicarlo como si a la mailén del pasado le tuviera que explicar, pues, cómo podemos diferenciar un poco esto. Para ello he creado varias páginas, tenemos, por ejemplo, bueno, la Home, Sobre Nosotros, que es una página que podríamos decir, entre comillas, que se considera estática. ¿Por qué? Ahora voy a verlo en profundidad, pero básicamente es porque el contenido realmente está aquí escrito, igual, en la página de contacto, que son todo páginas, no son plantillas, son páginas, pues tenemos, si yo le doy a editar con Elementor, tenemos el contenido escrito directamente aquí. Como veis aquí en Contáctanos, pues pone Contáctanos, en esta descripción está aquí escrita y demás. Toda la información que sale aquí es realmente lo que nosotros vemos y tenemos que editar. En el caso de que nosotros tuviéramos que actualizar estas páginas por su contenido, cambiarle la imagen que hay, por ejemplo, en este contenedor, pues hay que venir aquí, cambiarlo y hacerlo, digamos, de una manera que se queda estático. Lo que pones es lo que se está viendo. Y a diferencia de las plantillas, que de hecho, aquí tenemos la pestaña de páginas, que son las páginas que hemos visto ahora sobre Nosotros, Contacto, y las que tenemos de más. Y, por otro lado, tenemos las plantillas, que están totalmente en otro lugar, que está aquí debajo de la pestaña de Elementor, plantillas. Y aquí podemos ver todas las plantillas que podemos tener, incluso categorizarlas, pero ahora vamos a entrar en ello porque estamos simplemente separando un poco de lo que se considera el contenido estático y el dinámico. Porque eso hay que tenerlo claro. Las páginas es totalmente contenido estático y las plantillas, pues, para hacer contenido dinámico. Vamos a ir ahora al tipo de plantillas más tradicionales que tenemos en WordPress. En general, en los temas, de hecho, aquí tenéis a la derecha una captura de lo que viene dentro del tema que nosotros tenemos instalado, que son las partes de plantillas que vienen, pues, como he dicho antes, tradicionalmente. No, header, footer, de archivo o archive, como lo digáis, de single post, 404, el de incluso set results, que lo tenemos aquí. Son como las plantillas dinámicas que también vamos a estar viendo, ¿vale? Estas son, pues, eso, las más típicas. No voy a mostrar, o sea, perdón, no voy a ponerme a diseñar toda, porque si no sería hacer una web prácticamente en 90 minutos entera, pero vamos a ver cómo podemos maquetar. Yo creo las más interesantes, que son las de archivo, que sería para hacer el archivo de un blog, y las single post, y las demás las vamos a simplemente echarles un vistazo. Así que vamos a ello. A mí me gusta muchísimo, os recomiendo, si trabajáis con Elementor, utilizar el comando, que yo siempre lo he dicho ya en muchas charlas, comando E o control E, para acceder a todo lo que está hecho con Elementor de una manera rápida, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Control E, y nos vamos al maquetador de temas. Básicamente, el maquetador de temas es aquí donde, de una manera visual muy rica, por así decirlo, se representan, pues, las plantillas muy bien organizaditas de que tenemos creadas ahora mismo en nuestra instalación. Si filtramos por cabecera, pues, salen las que son de ese tipo, de tipo pie de página, etcétera. Vamos a empezar por el header visualmente. Y aquí es interesante saber, pues, un poco cuál es la diferencia. ¿Por qué el header es dinámico en este caso? ¿Por qué se considera el header que es una plantilla dinámica? Porque, a diferencia de como hemos visto antes en la página de contacto, que la imagen estaba ahí, y la información y el texto que habíamos visto antes está ahí, aquí no nos deja editar el logo. Tenemos el logo, pero esto es un widget del logotipo de sitio. Para quienes os estéis simplemente introduciendo un poco en Elementor, seguro que sabéis que cuando estéis haciendo una plantilla de X tipo, como en este caso, header, pues, Elementor te recomienda al principio como los widgets que más se suelen utilizar para que tú puedas maquetar esa plantilla, digamos, sin tener que ponerte aquí a rebuscar todos los widgets. Entonces, el logo en este caso, por ejemplo, no es la imagen la que está aquí, sino que en los ajustes del sitio nosotros le decimos cuál es el logo de nuestra web y si yo el día de mañana cambiara el logo, se me va a cambiar en todos los sitios dinámicamente donde yo tenga ese widget aplicado. Lo mismo pasa con el menú, que el menú, si yo ahora mismo quiero cambiar el sobre nosotros, yo aquí no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace es lo mismo, alimentarse de los menús que en este caso tendríamos, un momentito para atrás, aquí en apariencia menús de WordPress, que es aquí donde tenemos nuestros menús y nosotros luego lo metemos aquí desde Elementor. Pero realmente lo que es el texto no está aquí, está todo funcionando de manera dinámica. Y bueno, aquí tenemos simplemente un botón. Y esto sería un poco, pues, para que podamos entender un poco más fácil que por qué el header es una de las plantillas dinámicas. Vamos a seguir viendo... Voy a volver al maquetador de temas. Y vamos a ver, por ejemplo, también el pie de página o footer, que también es otra plantilla dinámica, además súper típica, que tenemos siempre en casi todas las webs. Aquí igual nos hace una recomendación diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos otros widgets distintos, como puede ser, por ejemplo, si nosotros quisiéramos meter en una sección nueva, por ejemplo, el widget de mapa de sitio, que también viene muy bien para el tema del SEO, pues aquí nosotros es un poco la misma explicación. No tenemos aquí nada escrito a mano ni siquiera lo podemos seleccionar ni nada. Simplemente se alimenta de las páginas que tenemos, si queremos mostrar las páginas y las categorías que tenemos creadas, si las queremos mostrar, o si en este caso, por ejemplo, dejamos solo las páginas. Y aquí ya nos salen, incluso, cada una tiene su propio link a su URL, ¿no? Y sin que sean URLs estáticas que nosotros hemos metido ahí manualmente. Otro claro ejemplo sería este, que es este... Aquí ya estamos hablando de etiquetas dinámicas, que lo vamos a ver un poquito más adelante para no entrar en confusiones, pero también, por ejemplo, esto es una etiqueta dinámica porque nos dice la fecha y la hora actuales. Entonces, si cada año que cambiamos de año, en 2024, 2025, no tienes tú que entrar y meterte, cuando sea a principios de año, y decir, tengo que meterme en todas las webs que he hecho a cambiarme el año en todos los sitios, sino que de manera dinámica le decimos que nos coja la fecha y hora actuales y en esta sección de avanzado, pues nos deja aplicar, que esto, como digo, lo vamos a ver tranquilamente después, añadir contenido antes o después de eso que hemos pedido que nos diga. Y otro último claro ejemplo es otro menú. Aquí podemos tener para header un menú, un menú principal o el menú, digamos, para la cabecera, y aquí, por ejemplo, hemos creado un menú secundario que le hemos llamado menú legal y lo hemos puesto en el footer. Pero aquí no están ni los enlaces, ni están el texto en sí como aviso legal, política, no está escrito, sino que son widgets dinámicos. Y otra cosa súper importante también de todas estas plantillas dinámicas es que tienen las condiciones de visualización que, bueno, si le damos a la flechita de aquí del botón de actualizar y le damos, podemos elegir dónde queremos visualizar estas plantillas o incluso dónde excluirlas, es decir, que se nos muestren todos los sitios, menos, y aquí hay un montón de selecciones que es bastante interesante, podemos hacerla por archivo, por página única. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Pues que podemos tener, por ejemplo, varias cabeceras, varios footers, según si lo necesitamos o no. No digo que haya que hacer un montón de footers y cabeceras, pero si lo necesitásemos, sí podríamos hacerlo. Podríamos, por ejemplo, tener este footer en toda la web y solamente, a lo mejor, esta parte pequeñita, negra, en páginas, por ejemplo, en la de las entradas o en cualquier otro tipo de página. Y eso es súper, súper interesante, porque esto lo que hace es que nosotros podamos tener realmente la información que nos interesa en aquellas páginas donde queremos mostrar ese contenido. Voy a irme a la de 404, porque es también la que voy a mostrar que no vamos a hacer. La voy a abrir en otra pestaña. 404. Esto, igual, es otro tipo de plantilla que también nos permiten crear y personalizar, como en este caso, que la he personalizado. Y, básicamente, es una plantilla que se muestra cuando la web no encuentra lo que... Cuando se hace una petición de algo y no se encuentra, pues dice, cuando no se encuentre algo, ponme esta portada o esta plantilla. En este caso, la 404. Es una plantilla interesante, también dinámica, porque, bueno, a veces no se da mucha importancia, pero al final es interesante que el usuario pueda, digamos, volver a tener esa conexión con la web cuando la ha perdido o cuando ha entrado en una página que no existe. Entonces, una de las maneras que se suelen hacer típicas es ofrecerle tener un botón de volver a inicio o se le puede poner, por ejemplo, un widget de el de buscador, formulario de búsqueda, para que a lo mejor encuentre en los contenidos que nosotros tenemos en nuestra web lo que el usuario necesite encontrar o incluso también es una práctica muy típica poner un loop o algo así de las últimas entradas o contenido personalizado que nosotros queramos que visualicen. Y algo aquí que quería comentar también y que me parece como que tiene algo de valor es el tema de las plantillas que en este caso tenemos, que aquí, como veis, hay un montón de páginas 404 que, bueno, no vamos a entrar mucho en ahora mismo especificarnos en el tema del diseño. O sea, quiero decir, no voy a ponerme a diseñar específicamente porque no va de eso el taller, va más de entender la parte dinámica, pero que sepáis que aquí hay un montón de plantillas que os pueden interesar y que son chulas, aunque sea para que os puedan incluso inspirar para hacer un 404 pues un poquito más fuera de lo normal y que esa persona, ese usuario que se haya metido en una URL que no existe, pues que no se lleve una experiencia pues tan traumática. Vamos ahora a ver las plantillas que sí vamos a ver, o sea, que vais a maquetar conmigo, por así decirlo, y vamos a empezar por la de página individual, o sea, perdón, entrada individual, single post. Que esta es bastante interesante porque quería mostrar un poquito esto porque nosotros, bueno, aquí yo por ejemplo tengo seis entradas y esto era también algo que en lo que yo tenía confusión cuando yo empecé a hacer webs porque no me dejaron muy claro pues cuándo hago una plantilla y cuándo maqueto la página como tal, como en el caso de la de contacto o la de sobre nosotros. En este caso tiene muchísimo valor hacer solamente una plantilla porque yo aquí, como es una web de ejemplo, solo tengo seis entradas, pero si tuviéramos cien entradas o doscientas entradas, hay gente que tiene unos blogs realmente abundantes con muchísimo contenido y no te vas a poner a maquetar en Elementor y a personalizar cada una de las entradas. Entonces, para ello pues nos vamos al maquetador de temas y hacemos una plantilla de tipo single post. Esa sería la mejor práctica sin duda. Entonces, aquí os quiero enseñar la que yo ya tengo hecha, que bueno, la tengo hecha simplemente para que podamos verla primero, pero vamos a aprender cómo podemos hacerla. Es esta, simplemente muy básica. Como ya os digo, no vamos a centrarnos en el tema diseño, ya luego enseñaré un ejemplo con cosas un poquito más avanzadas, porque la idea es siempre que entendamos un poco los widgets dinámicos y cómo hacer estas plantillas y poder maquetarlas en Elementor. Entonces, realmente me voy a cargar todas las secciones que he hecho sin problema, porque vamos a hacerlo desde cero. Vamos a empezar introduciendo una sección que bueno, seguro que alguien se ha dado cuenta, estamos utilizando Flexbox con contenedores, no estamos utilizando secciones y columnas, que para quien le interese un poquito, pues esto está en Elementor ajustes, en características, o experimentos que antes se llamaba así la pestaña y tenemos activado Flexbox, ¿vale? Bueno, también tenemos un grid y demás, pero estamos utilizando Flexbox. Entonces, vamos a ver qué serie de widgets nos recomienda en este caso para hacer una plantilla de single post, de tipo single post. Pues, el título de la entrada, widget dinámico, pues lo arrastramos y ¿qué vemos aquí? Pues muy sencillo, el título de nuestra entrada. No lo podemos editar porque, como he dicho ya varias veces, se alimenta del contenido. No lo estamos escribiendo a mano nosotros. ¿Qué más? Nos deja poner, por ejemplo, también la información de la entrada. Como en este caso, bueno, yo aquí, una cosa que hago es no poner el tiempo y los comentarios, bueno, si no, en este caso, como no es una web en la que tenemos comentarios, también los quito, pero veis que nos deja personalizar este contenido. Le podemos dar otro color a los iconos, podemos cambiar la tipografía, podemos hacer realmente lo que queramos. Asignarle su etiqueta, en este caso, pues nos interesa que sea un H1 y demás para el SEO. Y, bueno, aquí simplemente voy a darle un poquito de aire a todo. Lo primero que voy a hacer es darle una caja, que lo he metido un poquito en caja porque si es verdad que os recomiendo que no pongáis los títulos que se tienen que leer cuando es mucha cantidad de texto, que no tenga el usuario que menear la cabeza así para leer todo lo que hay escrito, sino que se lo dejéis en un tamaño un poquito más reducido. Aquí simplemente voy a poner un poquito de espacio para que no quede todo tan pegado. Pero realmente no le hemos hecho mucho. Como digo, tampoco lo quiero enfocar mucho el diseño, pero sí que quiero enseñaros a maquetar algo y que no maquetándolo tampoco tiene que ser algo muy feo. Aquí simplemente le he puesto un bordecito, creo, negro y lo hemos dejado tal que así. Ah, perdón, se me ha olvidado algo importante. Aquí también, por ejemplo, pues ya, claro, como podemos jugar con el orden de los widgets y demás, realmente podemos hacer un diseño bastante personalizado. Yo en este caso estoy haciendo algo muy básico, pero podemos jugar un montón con ello. aquí, por ejemplo, podemos meter el estatus de la entrada también y ya aquí incluso más fácil me voy a duplicar esta sección para no tener que volver a repetir y me voy a cargar estos widgets porque no los vamos a utilizar y aquí vamos a empezar a implementar otro tipo de widgets dinámicos que tenemos para esta plantilla de single post. Como podría ser, por ejemplo, la imagen destacada, ¿vale? Que podemos ajustarla un poco, decirle que siempre ocupe el 100% y aquí le decimos que también nos muestre, por supuesto, el contenido de la entrada, todo el contenido. Incluso, si queremos seguir explayándonos, podemos meter la tabla de contenidos que es también un widget interesante que nos resume ahí un poquito el orden de los encabezados de esta entrada en concreto. ¿Vale? Algo así más o menos estaba. Y como veis, pues bueno, rápidamente se puede hacer una plantilla que realmente pues no tardamos ni siquiera demasiado tiempo en hacerla. Obviamente, yo siempre os recomiendo tener un diseño hecho de antes, no que os pongáis a maquetar a lo loco, pero bueno, es una forma distinta de trabajar. Y aquí, por ejemplo, también otro widget dinámico que podemos tener, pues por ejemplo, serían los comentarios, en este caso, aunque no lo vamos a ver porque no tengo comentarios para mostraros, pero por ejemplo, también la navegación. La navegación es algo que también puede ser útil para que puedan ir de un post a otro y nada, aquí pues lo mismo, podemos editar el tipo de tipografía y seleccionar cualquier color. En este caso, a mí, voy a dejar, voy a quitar, mejor dicho, el título de entrada que no lo muestre para que solo quede anterior, siguiente y ya está, más sencillito. A la flecha creo que le habíamos puesto el amarillito y, bueno, y si no recuerdo mal la sección, puede tener incluso otro bordecito por debajo. Pero estos son detalles. Realmente, con lo que quiero que os quedéis es que aquí estamos haciendo un diseño muy sencillito, pero, como veis, hacemos un solo diseño y podemos tener ya todas, todas las entradas maquetadas así. Obviamente, tampoco, no quiero entrar mucho en el tema de pasar la historia responsiva y demás. Os recomiendo, aquí hago un apunte, os recomiendo muchísimo también que os veáis mi charla de la WordCamp Zaragoza porque ahí sí que la charla va totalmente de diseño, de hecho, se llama la charla Rediseñando Webs y nada, que aquí hago un poquito de spam, pero que es muy interesante si os interesa saber maquetar un poquito mejor en Elementor y demás. Y hago responsive y toda la historia. Entonces, aquí ya tendríamos lo que es maquetada nuestra plantilla de single post. ¿Qué nos faltaría? Aplicar los condiciones de visualización. En este caso, le decimos que nos incluya, voy a hacerlo de cero para entender bien lo que se está haciendo, que nos la incluya en todas las páginas de entrada. ¿Vale? Le podemos decir todo o incluso podríamos hacer que esto me ha pasado también con algún cliente de, pues oye, yo tengo un blog de, no sé, de recetas, de belleza y de no sé qué, de varias cosas. Pues quiero que la plantilla de entrada tenga este estilo, que la plantilla en la que hablo de recetas tenga este estilo y la plantilla en la que hablo de mi vida personal tenga este estilo. Pues se puede conseguir. Ahora vamos a ver, voy a volver al maquetador de temas y vamos a ver cómo también muy sencilla, de manera muy sencilla podemos hacer una plantilla de tipo archivo o archive que nos podría valer para el blog, para reproducir todas las entradas que nosotros queremos enseñar. Vale, aquí hemos hecho igual algo muy sencillo y de hecho realmente aquí incluso con solo un par de widgets podemos hacer esta página. Voy a hacer un poco yo creo lo mismo para que simplemente me vayáis siguiendo y vayáis entendiendo cómo podéis maquetar esto vosotros. Igual me las voy a cargar y las hacemos de cero, que tampoco tardamos mucho, pero así creo que lo podéis entender un poquito mejor. Aquí en la primera sección lo que he hecho es muy básico, he añadido un contenedor que donde vamos a tener aquí una imagen en este caso sí estática porque queremos que sea como estoy utilizando este ejemplo y pues la ajustamos un poco podemos darle aquí posición centro, no repetir y abarcar. Y aquí lo único que he hecho para que luego el texto sí que se pueda leer un poquito mejor es meterle pues un poco de una capa de fondo un poco oscura para que nos contraste un poquito más el texto. ¿Qué vamos a meter de widgets en este caso en esta plantilla? Pues yo simplemente he puesto un encabezado que podría ser nuestro H1 que se llame nuestro blog, por ejemplo. ¿Vale? Ajustamos, bueno, esto lo pondríamos en blanco para que se lea un poco mejor e incluso podríamos tener pues si queremos hacer una introducción o lo que sea a nuestro blog pues le metemos una introducción. Vale. Aquí lo que sí que nos interesa a lo mejor es pues que tenga esto un poquito más de altura, que tenga una altura mínima para que se extienda un poquito mejor el contenido y que en el contenedor este pues nos centre las cosas, no nos centre los widgets. Como aquí igualmente no me interesa que este texto se alargue y se vaya por los bordes pues le podemos dar un ancho personalizado como por ejemplo algo así de 670 o redondear. ¿Vale? Aquí lo único que hemos hecho es un poco de aire como le hemos dado antes a la caja y aquí simplemente pues aprovechando puedo hacer lo mismo, duplico la sección y en este caso el contenedor no lo voy a necesitar y aquí vamos a ver el widget importante que sería para esta página de archivo de blog. En este caso vamos a utilizar el widget de archivo de entradas porque ya veis que solo arrastrándolo ya tenemos aquí todas las detrás. Obviamente aquí hay que darle un poco de cariño y editar esto un poquito pero así simplemente ya teniendo el widget ya tenemos aquí todas las entradas o un repetidor digamos de entradas un loop en el que cada una va a ir a su enlace de leer más y todo eso. Vamos a ajustarlo un poquito para que no se quede así tan pochillo y vamos a ver cómo lo hacemos. El contenido vamos a darle al título pues algo un poco más pequeño porque si no no se ve es demasiado grande al meta que en este caso sería la fecha y los comentarios y demás lo dejamos en un textito pequeñito al extracto bueno si lo está haciendo bien en tipo texto y leer más pues de tipo enlace que lo estábamos aplicando bien. Obviamente yo aquí me he predefinido antes de empezar a maquetar pues que seguro que los que utilizaréis Elementor pues bueno las tipografías globales los colores globales ¿vale? para ahorrarme esos pasos. ¿Qué más? Luego aquí claro aquí podemos elegir qué contenido queremos que nos muestre porque a lo mejor a mí pues imaginemos no me interesa que me enseñe el extracto o que no me enseñe la fecha o que no me enseñe comentarios entonces aquí tenemos en la pestaña de contenido pues todos esos ajustes que podemos realizar. En este caso yo me voy a cargar los comentarios porque no quiero que se vean y por ejemplo también pues podríamos quitar el extracto si quisiéramos o ajustar la longitud del extracto que por ejemplo en este caso si es demasiado pues le damos a aplicar contenido ese perdón extracto personalizado para que nos ponga el número de caracteres que nosotros queremos enseñar. Entonces aquí vamos a ir ajustando alguna cosita más por ejemplo el color que se ve en gris y en mi caso pues quiero que se vea en negro negro y el botón amarillo el extracto igual lo dejamos en negro y el botón ahora sí ya estaría ya estaría bien. Otra cosa que podemos hacer con este widget sin que tengamos que modificar demasiadas cosas es nos permite tener varios estilos en este caso este es un estilo pero podemos tener otro estilo que es de tarjeta que aquí veis que pues que lo hace un poquito más diferente esto viene a ser un poquito lo mismo ajustar en este caso como el autor de esto de los mismos pues en mi caso es el único he sido yo entonces no me interesa tener esta foto repetida entonces la podemos por ejemplo pues quitar que sería a ver el avatar aquí donde lo tenemos la insiña debajo tenemos avatar pues en este caso lo quitamos ¿para qué? para que no nos enseñe esa imagen si por ejemplo ahora mismo en el caso de las entradas no tenemos pues categorías asignadas tampoco nos interesa que nos muestre las categorías a las que pertenece entonces eso lo podemos también quitar y aquí bueno podemos ajustar un poquito lo mismo de tipo estilo para dejarlo dejarlo como estaba al contenido le damos el título pequeño al meta le damos el color negro y el separador también negro el extracto hacemos lo mismo y a ver ah no el meta no está cogiendo el título aquí y en este caso la tarjeta que tiene un bordecito aquí que no sé si se ve demasiado podemos editar ese todo los bordes los bordes que tiene la caja y demás en este caso yo voy a dejar el color del borde pues a negro también el radio de borde a cero para que sea totalmente cuadrado y que no tenga sombra de caja porque como no es algo que estoy aplicando en el estilo pues tampoco lo quiero quiero que se repita aquí y aquí por ejemplo el color igual del borde de los metadatos pues lo dejamos negro vale y aquí por ejemplo pues más o menos hemos replicado lo que ya teníamos antes podemos dejar para ajustarlo un poquito más lo del aplicar el estado personalizado vale y quitarlo de los comentarios y ya veis que toda esta esta digamos esta cajita de de post pues se puede personalizar con un millón de estilos y esta sería como una forma fácil ¿por qué? pues porque solo tenemos que arrastrar un widget luego ya nosotros le damos el estilo que queramos obviamente si tenemos más conocimientos de CSS o tal podemos ya empezar a hacer cosas muy guays y muy locas pero en este caso pues queremos algo así simple pues lo dejamos así aquí habría que hacer igualmente el tema de las condiciones de visualización que en este caso le diríamos que nos la incluya esta plantilla que hemos hecho a el archivo de entradas que sería pues donde están todas nuestras entradas y así tendríamos ya por ejemplo podríamos hacer una web y ya sería un poquito más avanzada ¿por qué? porque no es una web que tiene solo páginas estáticas sino que tiene páginas que digamos que tiran de plantillas dinámicas y podemos montar un blog con la entrada y que cuando pienses en la entrada pues tenga su propio estilo y que todo case con con el branding la marca los colores que en este caso estemos utilizando vale vamos a ir ahora a la parte de de que es un custom post type porque bueno imaginemos que yo en mi caso aquí yo tengo me he hecho de ejemplo una web de viajes ¿vale? que es podría haberlo hecho de millón de cosas pero bueno en este caso la he hecho de viajes ¿qué pasa? que a lo mejor a mí en mi negocio pues solo con tener páginas o solo con tener un blog no no me es suficiente para yo hacer lo que necesito que es por ejemplo que la gente me contacte para que quiera reservar viajes conmigo o que quiera no sé hacer un viaje grupal o digamos llevar de que solo pega la persona a las entradas a que oye pues quiero viajar ¿cómo podemos hacerlo? para eso existen pues los custom post types esto es un es un término para la gente que no sepa lo que es un poco complicado porque bueno digamos que son bueno voy a decir la definición tal cual pero luego lo voy a explicar un poco mejor los custom post types tal cual son entidades de contenido personalizadas que podemos añadir a WordPress para organizar y estructurar mejor el contenido de nuestra web en ocasiones nos vienen dados y en ocasiones las creamos nosotros ya sea utilizando un plugin o a través de código ¿cómo explicamos esto un poquito mejor? por ejemplo un plugin muy típico que nos mete un tipo de custom post type de productos seguro que todos nos viene a la mente Boo Gómez este sería un claro ejemplo pues de eso de un plugin que nos lo trae cuando cuando necesitamos este tipo de contenido este tipo de custom post type también nos viene dado aunque no lo parezca en WordPress WordPress realmente si los empezamos a analizar entradas es un tipo de contenido páginas es un tipo de contenido los comentarios es un tipo de contenido los usuarios también es un tipo de contenido y bueno depende con que plugin lo intentes también ampliar esa funcionalidad pues podemos jugar con los que ya tenemos como en este caso entradas podemos jugar con las entradas o incluso podemos crear nosotros nuestro propio tipo de contenido personalizado que queremos como en este caso que yo he creado aquí que lo podéis ver he creado destinos y he creado viajes porque en este en este tipo de web pues si por ejemplo como he dicho antes nos interesa que alguien vea una serie de un listado de viajes que nosotros tenemos y que ofrecemos para que luego puedan pues reservarlo contactar con nosotros y demás o por lo menos obtener más información pues que puedan saber como perdón que podamos nosotros meter este contenido para crear lo que queramos los tipos bueno vamos a hablar antes un poco pues de los tipos de custom post types que hay los más comunes como ya hemos visto incluso que algunos nos lo trae WordPress son pues entradas otro puede ser productos servicios testimonios cuando una duda muy típica que también se nos aparece cuando empezamos a ver esto de los custom post types es cuando necesito yo crear un custom post type y cuando no pues un ejemplo puede ser que si tú tienes una web de una de tu agencia por ejemplo y en el equipo sois no sé 40 personas o no tantas sois 25 personas pero os interesa que la gente sepa un poco de cada uno del equipo que es lo que aporta o en qué cuál es su cargo digamos o en qué aspecto destaca esa persona pues ahí sí que nos interesaría hacer un custom post type de equipo por ejemplo donde tendríamos podríamos tener una plantilla personalizada para mostrar a una persona y una de archivo que sería archivo de equipo como hemos visto que hemos hecho la de blog para las entradas pues igual pero que muestre a todos los miembros del equipo entonces ¿qué es lo interesante de esto? lo mismo que he dicho antes creamos una sola plantilla y ya podemos tener tantas personas en el equipo o tantos miles de productos en nuestro comercio electrónico o incluso testimonios por dar más ejemplos de un montón de gente pero solo creamos una plantilla y su archivo no creamos cada uno uno por uno por así decirlo y bueno aquí he puesto un ejemplo también de menos comunes que serían eventos recetas libros habitaciones esos son otros tipos de custom post types y aquí la clave también es entender pues la diferencia o sea es decir ¿qué diferencia un custom post type de tipo producto o de tipo testimonio a uno de tipo evento o de tipo receta? pues aquí ya entraríamos a hablar de los campos personalizados ¿qué son los campos personalizados? son funciones que nosotros podemos utilizar para desmenuzar toda esa información adicional que nosotros queremos meter en ese tipo de contenido aquí podemos ver pues claramente volviendo a los ejemplos de antes que en este caso el custom post type de productos pues no va a tener los mismos campos personalizados que uno de eventos o uno de recetas porque el de productos pues tendrá su precio su dirección o sea perdón su tipo de envío su SKU y mucha información que pues por ejemplo recetas que tendría elaboración ingredientes tiempo en el que tratas en hacer la receta para cuántas personas es la receta etcétera pues son totalmente diferentes entonces para eso nos ayudamos de los campos personalizados que también pues nos ofrecen esta una forma de introducir esos datos y ampliar su información pues de manera flexible y personalizable uy perdón para esto es para lo que nosotros hemos instalado el plugin que lo bueno lo he mostrado antes el de Avanced Custom Fields o ACF vale es un plugin tiene dos millones de instalaciones es yo creo el más de los más usados con WordPress para crear este contenido personalizado y para crear también estos campos personalizados que bueno quien simplemente por destacar el tema de los Custom Postage lo metieron hace no tanto tiempo pero bueno ahora ya solamente con este plugin que además es gratuito pues podemos hacer cualquier tipo de web no una web de recetas una web de viajes una web con testimonios y equipo y y y y un montón de opciones más entonces voy a primero simplemente ver un poquito los los ajustes del plugin y luego ya vamos a ver como he hecho yo un ejemplo de un tipo archivo y un un single viaje que lo llamo en este caso single viaje para hacer estas funcionalidades ya a ver un poco de agua que tengo la boca muy seco entonces vámonos a CF y aquí voy a hacer uno desde cero aunque como ya os he explicado antes tenemos aquí los tipos de contenido que serían los Custom Post Types y los grupos de campos que pues son los lo que lo que nos va a ayudar a como he dicho antes a desmenuzar este tipo de contenido ¿no? voy a crear simplemente uno que no lo voy a utilizar pero para que veamos cuál sería el procedimiento le damos a añadir un nuevo y aquí pues nos deja es muy sencillo es muy sencillo realmente la configuración una etiqueta del plural por ejemplo testimonios ¿no? testimonios nos pide que le pongamos la etiqueta singular pues testimonios pero en singular o sea testimonio la clave la clave tipo de contenido que aquí nos pide que no le pongamos pues ni símbolo raro ni se valen minúsculas guiones bajos y guiones pero que sepáis eso que no podéis poner pues ni mayúsculas ni símbolos extraños taxonomías esto es algo también bastante avanzado y que nos sirve muchísimo por ejemplo incluso yo he creado en viajes que lo podemos ver a ver en una plantilla de viaje pues podemos ver por ejemplo aquí que ahora lo vamos a ver en profundidad de esta plantilla las categorías a las que pertenece yo en este caso no las he hecho clicables porque no tengo una plantilla de categoría ni un estilo tampoco para por ejemplo las etiquetas pero se podría hacer es decir así como hemos hecho la de archivo podemos hacer una plantilla que se aplique en las condiciones de visualización a con categoría tal en este caso por ejemplo categoría música y que la foto sea otra o incluso el diseño sea otro específico para ese tipo de contenido que pertenece a esta taxonomía aquí básicamente pues lo que nos deja editar es si queremos que tenga que sea posible hacer esto es decir que nuestro contenido pueda tener taxonomías de tipo de tipo categoría o etiqueta que es la que yo he dejado para el custom post que he personalizado y luego aquí no está activo por defecto pero en nuestro caso lo vamos a activar para explicar un poquito mejor que es la configuración avanzada aquí bueno nos salen como las funciones que tiene el editor de contenido que por defecto no está de wordpress que puede ser el título el editor la imagen destacada vale el extracto campos personalizados comentarios y más que queramos tener activado yo en mi caso solo he dejado estos porque el extracto tampoco lo utilizarán en el viaje pero si bueno creo que si si lo activé pero bueno aquí ya es según lo que necesitemos pues activamos los campos que queramos ¿por qué? porque al final estos son campos personalizados pero que ya nos trae por defecto wordpress es decir no vamos a crear un tipo de campo que ahora vamos a pasar a los grupos de campos pero si nos podemos ahorrar un tipo de campo de tipo imagen ya teniendo la imagen destacada pues si en el caso de que necesitásemos más de un tipo de variedad de imagen o una galoría de la imagen sí pero ya teniendo lo que trae wordpress pues podemos seleccionar estos campos para que los podamos utilizar aquí nos deja meter una descripción en el tipo de de contenido bueno esto lo dejamos activo y lo interesante aquí aquí las etiquetas es básicamente como nombra wordpress a las cosas editar testimonio ver testimonio añadir nuevo testimonio para que pues sea un poquito más fácil saber a qué contenido estamos que estamos editando la visibilidad aquí lo único que he hecho que es realmente un detalle muy simple pero bueno ya os lo enseño para que si vosotros tenéis que hacer una web con este tipo de contenido pues sepáis como es básicamente cambiar el iconito este que sale de antes porque por defecto creo que te viene este del del de la del como es del la chincheta esta y si lo queremos cambiar pues aquí nos trae incluso un enlace donde podemos ir a un montón de iconos y el que más ajuste al tipo de contenido que nosotros queremos hacer como poder por ejemplo puede ser equipo pues pondríamos podemos buscar algo de users o algo así o users y dejar aquí en la pestaña pues el icono y el tipo de contenido que estamos haciendo como es testimonios pues podríamos poner no sé comentarios o alguna cosa que tenga por ahí pero bueno es un detalle sin más aquí lo que es importante es en la parte de la de la url perdón es dejar activo porque como veis está desactivado el archive el archivo es decir que si esto no está activo pues nosotros no podemos hacer una página donde tengamos todos los testimonios esto tenemos que dejarlo activado y decirle aquí pues cuál sería el slag de ese archivo que en este caso sería testimonios ¿vale? sería la url de nuestra web barra testimonios y esa sería la la que tomaría por por archivo y en principio nada más eso es con eso podemos empezar y sería con lo que con lo que tendríamos que hacer el nuevo campo vamos a la parte de grupos de campos aquí yo he creado un grupo de campos que en este caso lo he llamado información del viaje que es aquí donde está realmente el contenido que nos interesa que el usuario vea por ejemplo yo en un viaje que lo voy a mostrar por aquí aquí veis este es una digamos el single viaje yo que quiero que vea aquí el usuario pues quiero que vea el precio de lo que le cuesta ese viaje luego ya podemos aquí añadir por persona o lo que sea podemos añadir contenido quiero que tenga detalles del viaje de cuando sale cuando parte ese viaje cuando llegas y la ubicación en la que llegas por ejemplo aquí he añadido un google maps con la ubicación desde donde se sale en el viaje para que pues lo pueda identificar y en este caso bueno está ambientado que estáis seguro preguntando a lo mejor que porque todo tiene que ver con África porque bueno ha sido un proyecto no es una web esto es ficticio pero tenemos estamos trabajando en un proyecto que va sobre eso sobre viajes a África y es el que he cogido de ejemplo para hacer en este taller pero eso es un nada solo para comentarlo y entonces la ubicación de salida ¿para qué? pues para que la persona pueda ver pues oye voy a este viaje pero vamos a Bamako o salimos desde Bamako eso donde está pues aquí pues puede mirar en la persona donde está o ubicarse y es como información que puede ser relativa para muy relevante perdón para el usuario y aquí como he dicho antes pues tenemos las categorías entonces todos estos campos que nosotros podemos crear aquí como hemos hecho el precio el número de personas fecha de salida ¿vale? que podemos editar cualquiera esto realmente es 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 meterse y ponerse a hacerlo pero es bastante sencillito yo creo es muy intuitivo te pide por ejemplo que le digas qué tipo de campo quieres que sea ¿vale? en este caso aquí hay mogollón de tipo texto de tipo número URL archivo imagen el editor why you see why you get y mogollón hay realmente un montón no vamos a ver todos porque es como una introducción simplemente a que podáis hacer vosotros vuestro propio contenido pero bueno que sepáis que aquí tenéis muchísimo para trastear y ver entonces como en mi caso es un precio pues simplemente lo he hecho de tipo texto podría haberlo hecho de tipo número pero eso ya realmente no importa mucho la diferencia en este caso por ejemplo de ubicación de salida perdón de fecha de salida fecha de llegada ubicación de salida ubicación de llegada pues son más campos en este caso por ejemplo el de fecha de salida es de tipo selector de fecha ¿por qué? porque bueno me es más cómodo a la hora de editar el viaje que ahora veremos cómo se nos ve después de hacer todas estas configuraciones un viaje que lo podamos seleccionar con una fecha antes que escribir nosotros a mano pues la fecha y poner las barras o lo que sea o el formato en lo que lo tengamos que poner porque así además luego vamos a ver que en en la parte frontal vamos a poder elegir cómo queremos que nosotros o sea cómo queremos elegir que se vea que se muestre esa fecha que ponga 12 de julio que ponga el año que no ponga el año que esté separado barras o el formato que nosotros queramos elegir entonces en ese caso estos dos campos de fechas pues son de tipo selector de fecha entonces aquí lo importante es saber cómo aplicar este ajuste es decir decirle oye todos estos grupos de campos que has creado que se llaman información del viaje ¿a dónde me lo vas a aplicar? pues aquí es donde en ajuste se lo decimos le decimos que muestre este grupo de campos si el tipo de contenido es igual a viaje y aquí de hecho pues nos detecta todos los tipos de contenido que hay adicionales y cuando ya lo tengamos listo y tengamos todos los campos que nosotros necesitamos guardamos y ya estaría ¿qué vemos ahora? que tenemos una pestaña nueva que se llama viajes y ahora cuando vamos a editar un viaje pues nos va a mostrar todos esos campos que nosotros hemos creado junto a los que trae por defecto Wordpress que son estos de aquí contenido título imagen destacada que veis por aquí y demás pues en este caso estarían aquí al final aquí lo podemos ver incluso una cosa un poquito más avanzada ya si le queréis en este caso para vosotros o para vuestro cliente dejar esta información como bien ordenadito bien digamos que no ocupe tanto sitio en la página pues podemos aquí en el grupo de campos decirle en los ajustes por ejemplo de precio en la tercera pestaña de presentación que bueno esto ya es un poco más concreto pero es interesante porque por defecto si no le ponemos nada en atributos del contenedor en este caso que es aquí de que ocupe un ancho del 50% pues todos los campos no saldrían estirados al máximo uno debajo de otro y pues bueno como en este caso son campos más pequeñitos y se puede reducir pues es más fácil también para el cliente o para vosotros rellenar el contenido y aparte pues visualmente también queda más sencillo y básicamente es eso estamos de momento pues hemos hecho un un puesto en puesta de viajes otro de destinos les hemos añadido todos los grupos personalizados que necesitamos para perdón ese grupo de campos que nosotros necesitamos para ese tipo de contenido y ahora ya solo sería pues ponerte a crear ese tipo de contenido en este caso viajes yo aquí he puesto seis de ejemplo y le he puesto a cada uno pues para tener un poco de diferencia diferentes categorías diferentes precios diferentes diferente información diferentes fotos ¿vale? y cuando ya lo tengamos pues voy a ir al maquetador de temas de nuevo y vamos a ver que desde aquí podemos hacer un poco pues lo mismo nos vamos a archivo y ahora ya no solo tenemos el blog sino que hemos hecho una de archivo de viajes para enseñar pues todos los viajes que hemos creado aquí lo interesante que hemos hecho diferente y que es un poquito más avanzado es que aquí esta parte si la he dejado igual porque bueno es cabecera tal con título de lo que queramos y una descripción por ejemplo una foto y aquí lo que he hecho es crear una plantilla de tipo loop ¿vale? aquí si nos vamos al maquetador de temas veis que tenemos entre otras la penúltima es elemento de bucle ¿vale? esto para que pues quien no quien no sepa mucho también es otro experimento que puedes activar en Elementor ¿vale? que lo voy a lo voy a enseñar en características aquí bucle está aquí de los últimos lo tenemos que tener activado para esto poder utilizarlo y básicamente esto es muy interesante porque antes habíamos utilizado el widget de archivo de entradas este de aquí que pues nos permitía un par de de estilos pero y si nosotros no queremos o no casa con lo que nosotros vamos a hacer este diseño con lo que nosotros ofrecemos que en este caso son viajes pero podría ser como he puesto esos ejemplos productos o si somos un hotel pues las habitaciones ¿no? queremos personalizar esta plantillita para que cada card o cada cada cajita pues se muestre con los widgets que nosotros queremos y se alimente del contenido que nosotros le decimos entonces para eso aquí lo vamos a ver he creado un loop de viajes que está aquí creado de tipo elemento de bucle y aquí lo que he hecho pues ha sido básicamente eso arrastras widgets pues en este caso tenemos aquí por ejemplo uno de imagen que aquí sí que le decimos que aquí estamos ya hablando de las etiquetas dinámicas como hemos visto antes en el footer esta dinámica del 2023 que cogía el campo de como es de fecha y horas actuales esto ¿cuál es la diferencia entre utilizar pues por ejemplo el widget dinámico por ejemplo el título de la entrada perdón aquí lo tengo el título de la entrada o uno específico el título de la entrada no nos deja editar esas etiquetas porque ya es el widget en sí el título de la entrada entonces ¿qué es lo potente de esto? que en este caso yo he arrastrado un widget de imagen normal es un widget de imagen al que le digo utilizando las etiquetas dinámicas porque hay dos formas están los widgets o las etiquetas dinámicas y le he dicho aquí cógeme la imagen destacada ¿vale? que uy aquí lo he duplicado sin querer lo dejo aquí duplícame perdón ponme la imagen destacada ¿no? y luego ya nosotros personalizamos el ancho el alto para que se aplique o se muestre en la cuadrícula como nosotros queremos al igual que por ejemplo aquí arriba a la derecha de una con una disposición absoluta le he dicho que me muestre el precio porque los campos de ACF cuando entramos en Elementor también los tenemos disponibles de hecho voy a hacerlo aquí por ejemplo este este widget es un encabezado normal es un widget de título de encabezado normal al que le he dicho a través de las etiquetas dinámicas que los de ACF salen siempre al final o los de primero poner los que vienen por defecto que ahora echaremos un vistazo a ver cuáles hay y luego están los de ACF aquí vemos que podemos elegir campo de ACF y la clave pues le decimos precio aquí simplemente lo que estamos es como llamando a esos grupos de campos que nosotros hemos creado antes para el contenido y le decimos pues cógenos el precio cógenos el número de personas o en este caso cógenos el título de la entrada que este es una etiqueta por defecto aquí sí que hemos dejado en la en la cajita cógenos el grupo de personas hemos puesto este iconito pero este este widget no es un widget dinámico es un widget normal de listado de iconos que como he dicho antes pues utilizamos las etiquetas dinámicas en la que le hemos dicho oye cógeme el número de personas del viaje y en avanzado por ejemplo porque si no saldría el número tal cual por ejemplo 8 y claro 8 no nos da contexto entonces para dar un poco de contexto pues que le hemos dicho en la pestaña de avanzado que antes pues nos enseñe grupo de dos puntos el número 8 que sería el campo y después personas o lo que lo que sea el contenido y aquí por último hemos añadido un botoncito que nos va a llevar a la url de la entrada que este también es una etiqueta dinámica vale aquí realmente hay mogollón de etiquetas de hecho cuando nosotros instalamos WooCommerce también al igual que ACF se nos meten un montón de etiquetas dinámicas como pueden ser el precio del producto la categoría del producto y muchos campos concretos por eso lo interesante es no explicarlas todas y que las veamos todas sino que entendamos cómo funciona esto de hacer las etiquetas para hacer la plantilla de archivo en este caso el botón tiene el url de la entrada propia entonces cuando hagas un loop pues este se repite según la entrada que o sea perdón según el viaje que tenga pues va a llevar el enlace de cada viaje y vamos a pasar ahora a ver en este caso bueno ya hemos explicado un poquito la de archivo de viajes vamos a ver el single esta plantilla que he hecho de single viaje y bueno voy a perdón voy a repasar una cosita que es que la a ver que no lo he dicho al de al de tipo archivo de viaje claramente hay que editar las condiciones porque esto ni nos puede afectar a entradas ni a otro tipo de plantillas a este le tenemos que decir que nos incluya esta plantilla en archivo de viajes y aquí nos sale archivo porque hemos activado antes en ACF que este tipo de contenido pudiera tener archivo porque si no solo nos deja tener lo que es el single vale esta es la configuración que simplemente quería comentar aquí pues tenemos igual una maquetación que la podemos ya os digo con más tiempo menos tiempo con un diseño incluso traído de Figma o de alguien que os haga un diseño aquí se puede realmente jugar muchísimo con como queremos presentar este contenido al usuario yo en mi caso pues he hecho algo así no muy tal pues una cabecera sobre el viaje que esto sí es estático o sea esto es tal cual va a poner sobre el viaje en todos los viajes y aquí ya vamos poniendo widgets como hemos visto en el loop que son normales pero llamamos a las etiquetas en este caso el título de la entrada este widget sí que es el de contenido de la entrada y aquí ya veis pues que podemos personalizar mucho cómo queremos que se muestre esto aquí por ejemplo he dejado para que podamos poner y entender un poco cómo podemos hacer aquí el meter el grupo de personas que en este caso pues lo he quitado a posta para enseñarlo simplemente duplico el del listado de iconos para no hacer el estilo pero sería lo mismo que meter un widget de listado de iconos nuevo lo que pasa es que como no tiene el estilo el icono y tal para ahorrarnos ese paso simplemente duplico el que ya teníamos entonces aquí nos borramos todo lo que teníamos y es como empezar desde cero le decimos el icono pues vamos a cogerme users para el grupo de personas que sería como el icono que más se acerca a lo que queremos mostrar ¿no? y en el texto pues hacemos lo mismo que hemos visto antes en el campo de los campos de ACF me vas a mostrar el número de personas y en la parte de avanzado antes me vas a poner grupo de dos puntos porque si no como veis ahí solo sale bueno en este caso doce este viajante tiene doce pues doce podemos incluso poner el espacio grupo de doce doce personas y ya está ¿y qué pasa con esto? esto es realmente yo lo veo como algo muy muy potente ¿por qué? porque prácticamente digo prácticamente porque no todos pero prácticamente cualquier widget de Elementor nos permite meter estas etiquetas dinámicas o casi todos los que tienen texto entonces esto lo que hace es que podamos como he dicho antes presentar el contenido casi de la manera que nos plazca con un diseño pues más minimalista o menos minimalista pero muy chulo y que sobre todo tenga su sentido aquí como veis pues es un poco lo mismo he creado pues más listados para la salida para la llegada en el Google Maps incluso como también es texto si yo lo quito pues bueno sale por defecto el London y demás o la ubicación que queramos pero también podemos hacer esto decirle cojome el Google Maps y de dirección que es la que vas a coger pues cogemos el campo de ACF de ubicación de salida entonces cuando ya entiende que esa ubicación de salida en este caso este es de chat pues ya nos sale el mapita y entonces algo también que se puede complementar un poco con esto pues que ya podemos pasar de hemos pasado digamos al principio de crear un blog sencillo con todas nuestras entradas y el diseñar nuestras entradas allá ver cómo podemos hacer prácticamente cualquier tipo de web que necesitemos incluso para luego seguir haciendo acciones posteriores como puede ser meterle aquí un formulario para que nos puedan reservar el viaje hacer otra sección de descubre otros viajes con el loop en este caso aquí he utilizado he utilizado el widget de loop carousel ¿vale? para que lo muestre en formato carousel pero para que veáis que podéis como se dice con ACF pues también podéis vitaminar muchísimo las webs que hacemos en Wordpress y que no sean tan sencillitas y que esto de que va un poco de la mano también pues que nosotros al hacer webs más avanzadas donde nosotros metemos todas estas funcionalidades a través del plugin y que tampoco dependen del tema que eso es bastante interesante que no lo he contado pero bueno es interesante que no dependan del tema estas funcionalidades y por eso lo has emitido a través del plugin de ACF porque si el día de mañana nosotros vemos el tema el tema se actualiza o lo que sea y da algún tipo de error pues no se nos va a ir a tomar vientos todos los viajes y los destinos y todo lo que hayamos creado sino que se va a mantener ahí y nosotros ya pues podemos seguir utilizándolo y que no va a haber ningún tipo de error y es digamos una mejor práctica ¿vale? y básicamente con lo que quería que os quedaseis es con eso con que aunque ha sido un taller muy cómodo en el que hemos entrado en un montón de conceptos a lo mejor nuevos o no no sé cómo tendríais el nivel pero bueno espero que hayáis podido aprender cosas nuevas que hayáis podido ver un poco a lo mejor si teníais dudas sobre cómo hacer plantillas dinámicas y las páginas y sobre todo eso saber que podemos vitaminizar muchísimo las webs que podemos hacer para incluso si sois como yo que sois diseñadores o creadores desarrolladores web podáis cobrar mucho más también por vuestros trabajos y no hacer webs pues tan baratitas sino decir oye mira yo sé hacer muchísimas cosas muchísimas funcionalidades voy a cobrar más y esto va a ser pues mucho mejor para el futuro en general y nada muchas gracias bueno eso que no sé si lo han dicho cualquier duda pregunta podéis comentarme lo que necesitéis bueno en primer lugar muchas gracias Maylen por tu ponencia muy útil y práctica has utilizado ACF en su versión gratuita entiendo para alguien que tenga la licencia Lifetime de CrocoBlock seguiría recomendando usar ACF en su versión gratuita no sé si me puede destacar la licencia de hecho ya estaba preparada para esta pregunta porque digo alguien me lo va a decir mira yo voy a ser sincera yo utilizo JetEngine vale o sea utilizo realmente para mis proyectos por eso porque me pasa igual que tú y yo en su momento pues compramos tenemos el Lifetime de JetEngine y ya está y trabajamos con eso porque nos nos es útil es un plugin que funciona bastante bien y demás ¿por qué he utilizado ACF? porque bueno al final ACF también es un plugin que está utilizado por muchísimos usuarios a la vez que JetEngine de hecho son competencia vale pero realmente era por poner algo de ejemplo aparte que ACF también es open source y simplemente la idea del taller es que os quedéis como podéis porque realmente cuando tú coges un plugin que hace lo mismo porque JetEngine también hace lo mismo no es exactamente como lo he explicado porque bueno las pestañas no se llaman exactamente así ni nada pero la manera de crear es lo mismo es tú te creas tu custom post type le pones el nombre luego te dice que le pongas todas las etiquetas de añadir nuevo testimonio todo eso que hemos visto y luego los grupos de campos eso sigue siendo igual entonces más allá de qué plugin uses lo interesante es que en este ejemplo que es de manera gratuita tú puedes hacer webs muy avanzadas ¿sabes? entonces al final yo creo que lo interesante es quedarse con eso aunque como te he dicho antes yo también utilizo JetEngine yo he utilizado los dos ahora sí es verdad que he utilizado más el otro porque tenemos proyectos como grandes y proyectos que me pasan de agencias y tal pero eso es como elegir a gustos o colores para gustos o colores para así decirlo muy buenas muchas gracias por la conferencia ha sido bastante instructiva yo vamos hace tiempo que no hago diseño utilizaba otro builder y quería precisamente preguntar conforme a eso cuando vamos cuando yo diseñaba siempre se ponía el ejemplo de que Elementor era un builder muy completo pero a la vez muy pesado y que le costaba mucho a los servidores bueno que tenía más peso en temas de servidor de que metía más código no del todo eficiente y has comentado que también hacéis proyectos grandes y entonces quería preguntar también utilizáis o sea primero si Elementor se ha ido optimizando porque lo desconozco ¿vale? imagino que sí pero saber cuánto se había optimizado y si también lo utilizáis para los proyectos grandes a pesar de que pueda meter si lo sigue metiendo claro ese tipo de elementos que a lo mejor hacen que la web sea un poquito más lenta o que tenga algún tipo de impedimento vale respondiendo a la primera que es si Elementor está más optimizado no soy aquí ni la experta de Elementor España ni nada pero sí que tengo o sea yo de las herramientas que utilizo me gusta estar informada y sé que por ejemplo como lo que explicaba de que estamos utilizando contenedores estamos utilizando Flashbox es un experimento pero llevan ya más de un año y medio con eso es decir antes con Elementor bueno seguro todos sabemos que iba con secciones y columnas ¿no? pero han querido mejorar esa parte de la optimización para así decirlo y han dicho vamos a sacar esta nueva forma de maquetar que es con Flashbox ahí ya te soluciona muchísimo porque si es verdad que se ha visto que bueno es que crea muchísimo menos divs y tal que son cosas que pasan en cualquier herramienta pero también hay que tener en cuenta que te aporta esa herramienta porque al final no se puede tener la web perfecta es decir a mí me pasa en serio con clientes que me dicen mira yo tengo un e-commerce de 3.000 productos y tengo no sé cuánto y tengo este plugin y encima quiero que me hagas un no sé qué y encima quiero que vaya rápido en plan que cargue no te dé tiempo ni a pestañecer es como a ver todo no se puede tener ¿sabes? pero si es verdad que yo utilizo Elementor primero porque me parece es con lo que más me ha enganchado utilizar la herramienta y segundo porque le veo una cantidad de no tanto conocimiento técnico que al final ellos lo que intentan es eso es que tú no sepas programar porque al final todo esto antes las webs cuando eran dinámicas tú cómo puedes hacer esto a un programador se lo tenías que decir ¿sabes? con PHP y tal no podías tú partiendo ser diseñador hacerme web pues tochas con un montón de campos y con custos post types de todo tipo y mezclarlos y luego que nadie me bueno no he comentado pero también luego relacionarlos y cosas así que se pueden hacer entonces yo creo que lo importante es saber eso que al final las herramientas se tienen que ajustar a lo que necesites y si en este caso Elementor te ayuda a ti a conseguir lo que necesitas pues adelante ¿sabes? más allá de la optimización que al final y lo que yo te decía en proyectos yo que he hecho grandes en todos en todos utilizo Elementor si es verdad que también he tenido alguna web que me han pasado pues de algún otro builder o lo que sea pero yo las que hacemos nuevas de vamos a hacer este proyecto web nuevo utilizamos Elementor ¿Alguna duda más o algo que queréis comentar? Sí, sí no, merendar y ya está Vale, pues nada ya nos podemos ir a tomar la merienda que esto no para ¿vale? Venga y ahora de vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!